Rafi Debel contra Gary Corr, el batazo por el medio no puede, el campo corto. Estos son todos los enfrentamientos entre estos dos caballos de MLB, el trueno nuevamente aquí. Qué bien, le batea Rafi Debel a Gary Corr, nuevo turno aquí, un batazo enorme, profundo, la bola toma distancia, pero está adentro aquí. Dominado con un batazo enorme, lanzamiento en el otro turno, duro por segunda, la tiene en segunda base de Maggio. Nuevo enfrentamiento, el batazo, todos los contactos de Rafi Debel son buenos contra Gary Corr y aquí hay un doblete. Otro enfrentamiento, sale un láser nuevamente, bien colocado, la bola toma distancia y se fue de Hong Kong, no la busquen más. Hong Kong para Rafi Debel, el primero en los enfrentamientos. Nuevo turno aquí, swing a la brisa, ponchado aquí, carita. El enfrentamiento nuevamente, ponche aquí para Rafi Debel. Nuevamente, base por bola aquí, estuvo cerca ese lanzamiento. Base por bola nuevamente aquí, está corriendo Gary Corr, luego del batazo, ahí está. Ponche aquí señores, nuevo turno ponchado. Rafi Debel aquí, tomando venganza Gary Corr. El lanzamiento aquí, swing en blanco, se lo llevaron a carita. El ponchado, el duelo nuevamente, nuevo turno. El batazo se la lleva Anthony Rizzo aquí, duro el contacto aquí, ponchado. Carita Debel. Estos son todos los enfrentamientos, dale like aquí. Aquí hay una base por bola para carita. El lanzamiento la levantó aquí. Vieron la reacción de Gary Corr. La pelota viajó del otro lado y este es el segundo home run en los enfrentamientos. Carita castigando a Gary Corr nuevamente aquí. Bárbaro se quedó parado señores. Home run kilométrico de Rafi Debel, el número 3 en los enfrentamientos. Se queda viendo lo Gary Corr, no lo puede creer. El lanzamiento aquí, bárbaro señores. El número 4 llegó del duelo. Home run modo MVP Rafi Debel contra Gary Corr. ¿Cómo es que le puede batear también a este lanzador que es un saiyón? El trueno aquí, la bola la tiene el campo corto. A primera aquí, le dio bien de todo modo. Carita, el picheo aquí va a hacer por bola nuevamente. El lanzamiento, cuarta mala para Rafi Debel. Nuevo enfrentamiento del duelo duro. Ahí la tiene Lemajiu a primera suave. Falla Carita. Nuevo duelo pasado con la recta de 98 millas. Aquí el lanzamiento. Bárbaro señores. El número 5 de los enfrentamientos. Pero qué bien le batea Carita. Demasiado potencial tiene este dominicano. Y aquí ponchado. El lanzamiento fue bueno. El lanzamiento pasado con la recta de 100 millas. Aquí el picheo nuevamente. Wow. La conectó nuevamente señores. El número 6 de los enfrentamientos. Pero qué bárbaro. Miren cómo lo celebra. Y qué rico no lo puede creer. El ponch aquí. 99 millas para Carita. El lanzamiento ponchado. Le ha dado varios ponches. Pero estos 6 honrones señores. Son monstruosos aquí. Cuarta mala. Aquí Gary Cole tiene un gran brazo. El lanzamiento. El número 7 llegó aquí. Wow. Con corredores en tercera y segunda. Castigaron a Gary Cole nuevamente. El picheo aquí. Arrastrado por primera. Le pasa. Ahí está. Esta jugada fue 6. Fue cantada a Abu. Pero fue 6. El lanzamiento. Wow. Señores. Qué láser aquí. Hick nuevamente contra Gary Cole. Aquí estamos en modo pandemia señores. El play vacío. Esto fue en el 2020. Todos los enfrentamientos. Dale like. Si te gustan estos duelos. Y déjame en los comentarios. Cuál otro te gustaría ver más. Aquí vemos cómo falla Carita nuevamente. Déjame eso en los comentarios. Cuál duelo te gustaría ver. Aún elevado aquí. De Rafi Deber. Dominado nuevamente aquí. Alejardín. Derecho. Aquí viene el nuevo turno. Le pone el bate. Nada más. Carita y miren dónde llegó la pelota señores. He dominado aquí. Gary Cole jugaba en Houston. Pasado aquí. Ponche señores. Aquí Gary Cole dominaba a Rafi Deber. Hasta que llegó a los Yankees. El batazo. Wow. Con la base llena. En los playoff. Nuevamente aquí hay una base por bola para Carita. Siguen los duelos. El lanzamiento. El batazo la tiene el propio Gary Cole. La pasa fácil. Y ahí está dominado Carita. Nuevo turno aquí. El ponchado. Rafi Deber aquí. Cuando Gary Cole pertenecía a los atro de Houston. Bien. El picheo nuevamente. La recta de 99 millas. Ponche para Carita. Nuevo turno. El batazo. Le pone el bate. Distancia tiene la pelota. Pero ahí está. Estos son los duelos. Dale like. Comenta. Suscríbete. Baseball Newt. El batazo. El batazo. El batazo. El batazo. El batazo. El batazo. Gracias.